Ay, qué estúpido. Me da esa parte que dice, come. Antes tenía un efecto semen, pero lo quité porque se veía feo. Le hubiera puesto lo de peaceful, ¿no? Sí. Ay, serio. Oye, Isaac, fiel, ¿qué te pasó? Me fui a salvar... A Chuling, amamos. Me re hizo esa gente los... Bien, pueden entrar. Ah... ¿Por qué no te invitan a lo limpo, de hecho? Eso. Hay gente que se evita que te conoce. Ah, no creo que tengo muchos amigos. No, no creo que sé. No escucho nada, ¿por qué? Ay, qué llorones. Ay, what? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No, pero ahora vas a tener que quitar ese Kutman. No. Sin edición. Ok. Mira, si lo dejas sin edición te voy a pegar Me lo voy a pasar con la ruta de SafKill La ruta de SafKill, era un aviso del nobel ¿Qué pusieron en la ruta de SafKill? No cambiaron nada, solo hicieron lo mismo O sea, no hay easter eggs, lo triste Ah, y que fallaba mucho al final Ah, y es un easter egg Y otra vez me voy a morir, mira Ahora te moras Ay no, se lo pasó Pero ahora vas a tener que quitar los cortes Man, ese es el lobo de eso de estéreo, weón ¿Cómo vas a llevar el nivel? En Cuba te voy a llevar el nivel ¿Soda estéreo? No, Soda, no más llevar Como la canción pues Ah mira, soy top también Segundo like ¿Lo subiste? Oh, creo que está shadow baneado ¿Será? Sí, porque yo lo busqué y no me apareció Por el art final entonces Por esa huevada ya